Las remesas familiares representan el 15% del PIB y estos se van a incrementar en un 10% en el mes de diciembre. Esto viene a dinamizar la economía, dijo el analista Francisco Samper. Porque la gente que recibe remesas familiares consume, consume productos básicos y consume otros productos menos básicos. Y este consumo es lo que permite que la economía se logre sostener. Sin las remesas familiares se hundiría la economía. El año pasado las remesas familiares se ubicaron en 1.682.4 millones de dólares y en este año según las estimaciones que hago van a estar más o menos en 1.850 millones de dólares. Esto significa un incremento del 10%. O sea que los trabajadores nicaragüenses que están en países como Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá, están siendo solidarios con la gente y los ciudadanos que vivimos aquí en Nicaragua. Que pese a la crisis mundial que se está viviendo, los nicaragüenses en el exterior están mandando sus dólares, están mandando sus remesas familiares. Lo que es un gran apoyo para la población y lo que impide que la pobreza se siga generalizando en Nicaragua. Samper expresó que con el deslizamiento monetario del 3% al 2%, los que reciben dólares van a perder. Con el deslizamiento monetario del 3% al 2% que el Banco Central de Nicaragua anunció hace poco, los que reciben dólares, los recepcionistas de dólares de remesas familiares van a perder. O sea, van a recibir menos córdoba por los dólares que están recibiendo y esto al final no deja de afectar el consumo de esta población, de este segmento de la población y a la vez también puede afectar a la misma economía. Noticias 12, Darlene Tellez.